Hoy, voy a ser muy breve, pero no quería dejar de comentar algo que me llamó la atención. Me llamó la atención que después de cuatro semanas de escuelas tomadas, a raíz de lo cual mucha gente reclamó de manera justa que se volvieran a dar clases en los colegios, porque hablaban del derecho de los chicos a tener clases, a educarse, este derecho que está garantizado por la Constitución Nacional, digo, no es un dato menor, cuatro semanas es mucho, sobre todo por la calidad educativa que están teniendo nuestros hijos hoy en las escuelas secundarias y primarias, esto uno lo nota cuando llegan los chicos a la facultad. Bueno, más allá de todo esto, me llamó la atención que después de un llamado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dijo, sí, no tengo ningún problema de ir a explicar en qué consiste la nueva escuela secundaria, en discutir o hablar con los chicos y dar las explicaciones del caso, explicaciones que fueron las que originaron todas estas tomas, explicaciones que al no ser dadas originaron todas estas tomas. Me pregunto, si tanta disposición y buena disposición tenía la Ministra, ¿por qué esperar cuatro semanas? Cuatro semanas que fuera llamada a dialogar en el marco de una democracia a un funcionario, parece que es algo natural, sobre todo si pensamos que se llega a tomar estas medidas extremas juntamente por eso, reclamando esto, diálogo, nada más. Entonces, cuando uno pone las culpas en un lado, hay que ver también qué pasa del otro lado. Y me llevó a pensar esto, que necesidad de esperar cuatro semanas de colegios tomados, de falta de educación, para tomar la decisión, en realidad no por convicción, sino por obligación de sentarse a charlar con los chicos y terminar con esta toma que aparentemente estaría terminando entre hoy y mañana. La verdad es que es una pena haber perdido tanto tiempo, y es una pena que cuando se hable de gestión, se hable de gestión en un marco de convivencia, de armonía, como si estuviéramos en el paraíso, ¿no? Pero la realidad es que la Argentina está en un escenario más parecido a la posterior comida de la manzana del árbol del pecado. Ya no estamos en el paraíso y saber administrar es saber administrar no en el paraíso, sino también en lugares no tan propicios a la paz, ¿no? Hay que saber administrar el conflicto. Y si no se sabe administrar un conflicto, bueno, quizás estemos más para otras actividades que para gobernar un país, sobre todo un país como la Argentina. Nada más.